El Colegio San Juan de la Peña tiene una cuestión y es que es un cuerpo humano muy grande que necesita un corazón el corazón somos todos que formamos un equipo fantástico como el de casi todos los colegios cada uno tiene su identidad es lo que nos diferencia unos de otros pero todos somos geniales este y los demás colegios en este vais a ver nuestro proyecto global de centro que persiste desde hace 10 años y que se va a desarrollar enriqueciendo cada vez de nuevas estrategias didácticas y tareas muy competenciales pero que realmente forman una unión somos un gran equipo, un equipo unido somos grandes porque somos 50 somos grandes porque somos 600 alumnos pero tenemos un solo cuerpo una sola identidad y eso es lo que vais a ver un solo proyecto global y eso es lo que vamos a hacer hoy y así lo sabemos la zona de vivaldi ahora vivaldi nosotros viv FRANCES VIVALIDI 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 ¡Muy bien! Ahora se toca a los caritos. De las noticias. Las noticias. La noticia. La noticia. ¿Puedes estar en el mar? 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 ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué es mi amor? ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué es mi sabor al trabajo? ¿Qué es mi sabor al trabajo? ¡Buenos días! El Tomaideas, nuestra mascota, surgió hace unos años en el colegio como una idea de poder aunar diferentes recursos y poderlos utilizar todos los ciclos, todos los niveles del colegio para, sobre todo, con el fin de crear un rincón de investigación, de creatividad y de imaginación. El corcho de español es un corcho en el que participa todo el colegio y cada mes realiza cada nivel e invita, pues, de una forma súper motivante a la lectura. En sexto de primaria realizamos taller de escritura todas las semanas, pero teniendo una recompensa final de que el texto que realizamos aparezca dentro de los buzones. Entonces, se crea esa motivación de a ver quién me ha tocado, además del texto, y de ver si a lo mejor en algún párrafo aparece alguna idea de quién nos ha escrito ese texto. Intentamos darles a los niños, desde primero de primaria hasta sexto, unas nociones básicas para que puedan desenvolverse en la vida cotidiana en casa. Entonces, aprenden un poco de cocina, hacer platos que ellos mismos puedan comer todos los días. Unas nociones de costura, también para que aprendan a coserse un botón o subirse un dobladillo. Y, por último, otras nociones también básicas de bricolaje, que aprendan a manejar todos los instrumentos. Utilizan instrumentos de cierto riesgo, por eso son grupos pequeños de niños, para que vayan aprendiendo en un ambiente controlado.